Con el propósito de estrechar vínculos y trabajar en áreas como la capacitación, el rector José Eduardo Hernández Nava recibió la visita de Leoncio Morán Sánchez, presidente municipal de Colima. Morán Sánchez comentó que para el ayuntamiento de la capital del estado, la Universidad de Colima representa una fortaleza y la formación de gente valiosa que ha contribuido al desarrollo del municipio. Por tal motivo, el alcalde dijo que su administración mantendrá una actitud de colaboración y apoyo a los trabajos que realiza la universidad, reconociendo a su vez la labor que viene realizando desde su gestión como rector con su equipo de colaboradores. Leoncio Morán comentó que por el momento busca que la UDC funja como entidad certificadora para que avale cursos, talleres y diplomados que están tomando los trabajadores del ayuntamiento, ya que la universidad representa una fortaleza y tiene una gran credibilidad en el país. El funcionario municipal dijo estar confiado en que este primer acercamiento ayudará a muchas cosas más que pueden hacer en beneficio de Colima. El rector Eduardo Hernández agradeció que el ayuntamiento confíe en la UDC, por lo que ofreció instalaciones, cursos, instructores y prestaciones de servicio social y prácticas profesionales, en apoyo a los proyectos de capacitación de la alcaldía. Agregó que se puede hacer mucho de manera conjunta con la buena voluntad de ambos, ya que la institución está para eso y trabaja bajo los principios de la responsabilidad social.